¿Ahora estás mejor? Esto no importa. Ahora me siento muy feliz. Te relajaste después de pelear. No es esto. Estoy feliz por ti, porque no estás con ese tal Zeng. Por cierto, aún tienes que explicarme por qué no me dijiste lo que sucedió. Golpeaste a Zeng porque filtró a la prensa las fotografías que te tomaron con Didem. Así es. Así es, fue por eso. Es correcto. Entonces, ¿no es real lo que dicen de tu reconciliación con Didem, verdad, Murad? Claro que no, Hayat. ¿Por qué preguntas eso? Por nada. Curiosidad. Ahora tú dime por qué te alegra que no tengo una relación con Zeng. Por nada. Curiosidad. Debe estar frío. No tienes que sujetarlo. No tienes que sujetarlo. Mi mano nunca se enfrera si la sostienes. Solo tú. Capítulo 6. No me refiero a ti. Solo mantienes tibia mi mano. Ya sabes lo que dicen, que si tienes frío, te quites la ropa y abraces a alguien. ¿Qué, algo quieres que me quite la ropa? Claro que no. No te burles de mí. Solo quería aclarar lo que estaba diciendo. Pero veo que eres un tramposo. Y ahora me tratas de culpar. Está bien, ya. Olvidemos lo que dije. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Son esos chicos. Doruk y Murad Zarzilmaz, Kerem Akar, ¿son ustedes? Sí, somos nosotros. ¿Qué sucede? Hay una queja en su contra. Urgencias. No, 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 no. Lo conocí tarde y lo perdí muy pronto. Pues para Kerem, ojalá sea una buena experiencia. Ojalá se arrepienta de todo lo que me ha hecho. Quiero rebelarme contra lo inevitable. Querida amiga, el amor duele. El amor requiere paciencia. Actúas como si estuvieras en una película. Solo se lo llevaron a la estación. ¿Qué te pasa? Por favor, ya no digas eso, ¿sabes? Hayat tiene mucha razón. El señor Murad es muy atractivo cuando lo miras cara a cara. Es como si quisiera atenderlo para siempre. Es muy buen paciente. Ahora no es nuestro problema. Solo me rebeló contra la injusticia y eso es todo. No tiene sentido que te defiendas. ¿Crees que no vimos cómo lo miras? Sufriremos una intoxicación por tanta química entre ustedes. Lo mismo te digo, Ipek. Tienes razón. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? Solamente lo estaba ayudando. ¿O debía patearle el trasero? De acuerdo. Y Pet, yo entiendo. Está bien. Pero, ¿qué debemos hacer? ¿Esperaremos aquí sin hacer nada? No, por supuesto que no. ¿Qué asistente debe hacer eso? A donde vaya él, debo ir yo. ¿Dónde está él, debo estar yo? Chicas, no puedo regresar a casa. Mujer, anda, despierta. Perdimos la conciencia por comer tanta azúcar. ¿No ves? Creo que caímos en nuestra propia trampa. Anda. ¿Qué hora es? No sé si en su mente me escucha y luego me llama. ¿Qué debo decirle? Dime, madre. ¿Qué hora es, hija? ¿En serio llamaste para preguntar eso? Puedes verlo tú misma. Son las 10.15. Bueno, tengo que irme. Hasta luego, mamá. ¡Cállate! No me vuelvas loca, hija. ¿Acaso te envié al hospital a que hicieras un internado? Solo debían entregar el paquete y volver. No podemos, madre. No podemos. Surgieron cosas inesperadas. Ipek, Ipek te lo dirá. Le pasaré el teléfono. Hola, Emine. ¿Cómo está? ¿Recuerda que le conté de mi primo el ex convicto? Kerem, sí. Kerem está en la estación de policía. Ay, ya no te creo. Yo no miento, señor Emine. La policía se lo llevó. Es en serio. Madre, lo juro. La policía se lo llevó frente a nuestros ojos. Emine, después le daré todos los detalles. Le avisaré. Sí, nos vemos. Hasta pronto. Hija, espera. Espera, no cuelgues. Ay, colgó. ¿Qué ocurrió? No le mentí. No mientes. Chicas, no puedo soportarlo. Vamos, no soporto estar aquí. Tal vez necesite algo. Un abogado, un juez, ropa interior o una camisa. Ay, además sufrí de gastritis y también su mano. Ya basta, tranquilízate. Sí, el abogado es importante. Creo que ahora debes de llamar a la familia de Murat. No puedo, no tengo el número. Kagla se hará cargo de eso. De acuerdo. Entonces, llámala ahora mismo. Y tú toma los reportes de sus heridas. Está bien. Necesitamos pruebas. Anda, llama a Kagla. Ay, Ana. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Y si se meten en problemas a esta hora? Todo puede suceder. ¡Todo! Tal vez la secuestró la mafia organizada. ¿Qué? También hay mujeres traficantes. ¡Uy! Tranquilízate, tranquilízate. Debe haber muchos ladrones y secuestradores. ¡Ay, cállate! Secuestradores. ¡Ah! Asesinos seriales. Y violadores. ¡Ay, no! No puede ser. No, no puede ser. ¿Qué estás diciendo? Ay, por tu culpa, si me ha subido la presión. ¡Ay! Y yo las deje ir. Venía a mi permiso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos con la policía, ¿eh? ¡Ah! Buena idea. Vámonos. Anda, vamos. Ay, Fadi. Espera. ¿Acaso no dijeron que iban a la estación de policía? Sí, eso dije. ¿Eh? Entonces, ¿qué le vamos a decir a la policía? Disculpe, nuestras hijas están aquí con ustedes. Podrían cuidarlas, ya que están aquí. ¡Eh! Ahora me siento mejor. Me alegra que se hayan llevado a ese hombre a la estación de policía. Es el lugar más seguro, ¿cierto? ¡Ay, no lo creo! ¿De qué te ríes? Me río de ti. ¿Por qué? Es risa nerviosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aj, gláf, tan, ánlamas!